El senador del MAS y PSP, Pedro Benjamín Vargas, informó que funcionarios del Tribunal Constitucional dejaron notificación en la puerta primera de la Secretaría de la Cámara Alta, denunció que hoy pues senadores arsistas flojos han pedido anular esta sesión llevado a cabo por los senadores que hoy quieren sacar adelante a Bolivia. También mencionó el senador del MAS y PSP que la ley de manillas ya fue aprobado y no van a volver a tratarlo. También mencionó que la Cámara de Senadores van a continuar trabajando por el bien de Bolivia. También denunció que hoy las políticas de Lucho Arce están fracasando. Eso cuestiona pues que Lucho Arce haya mencionado pues que hoy quiera volver a postular nuevamente a la reelección. Esas son las declaraciones que ha dado el presidente Luis Arce Catacora, que si las bases lo deciden, ¿qué base si él toda la vida lo ha decidido solo? Entonces hoy, y eso ya se sabía, que en algún momento iba a tener que decirlo, que Lucho Arce quiere volver a postular. Si no puede con este primer gobierno, Bolivia está de cabeza, mucho menos pues va a poder continuar el pueblo, no lo permitiría. También Lucho Arce hoy puede volver a soñar con volver a la presidencia, recalcó el senador del MASI-PCP, Pedro Benjamín. Muchas gracias. Continuamos con más información desde la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esta vez nos encontramos con el senador Pedro Benjamín. Senador, por favor, la jornada pasada se ha realizado una notificación por este auto constitucional con la relación a la suspensión de competencias. Por favor, senador. Buenos días a todos los periodistas que están presentes acá y saludarles siempre, cada día es mejor. Sí, justamente ayer me comunicaba mi asesora que estaba trabajando voluntariamente y a promedios más o menos a las 4 a 5 de la tarde han llegado funcionarios del TCP de La Paz notificando una citación y queriendo pegar ahí en la pared. Creo que la funcionaria o la doctora que estaba trabajando voluntariamente le dijo que espere un rato porque el senador va a llegar. Pero han sido intolerantes, impacientes esos funcionarios que no han podido esperar ni 10 minutos. ¿Y eso a qué se debe? No sé cuál será la prisa, el apuro, que lamentablemente yo discripo ese tipo de actitud que han llegado incluso a gritoneazos a menospreciar al funcionario que trabaja conmigo o en este caso seguramente más luego se va a apreciar o más después su contrato. Pero es muy lamentable el actuar de los funcionarios del TCP que solamente vienen a despreciar, a discriminar a los funcionarios que trabajan juntamente con los senadores. Hay una especie de estrategia, ¿no?, por el TCP o cómo se observa esa actitud? A ver, bueno, en vista de que ya le han dejado una citación ahí en el banco, en los banquillos del pasillo, donde menciona seguramente van a volver hoy a las 4 y la tarde, aproximadamente a 5 mencionan. Yo estoy presto a recibir su citación o su comunicado porque nosotros vamos a responder. Vamos a responder a todos esos 4 senadores que han presentado un recurso ante el TCP pidiendo que sea nulo la sesión del 27 de diciembre. Una vez más digo, senadores flojos, senadoras flojas, quieren justificar con un recurso presentado ante el TCP su trabajo, diciendo que estamos en deceso, cosa que nosotros no estamos en deceso y no estamos en deceso porque el comunicado de David Chocuanca no tiene validez, ¿no? Vamos a buscar las figuras legales, ya estamos preparándonos cómo responder porque no tenemos oficialmente un deceso parlamentario para que puedan ellos presentar ese recurso y el TCP ha citado a toda la mesa directiva para que nosotros prestemos las informaciones correspondientes. El fin es anular todas las asoluciones camarales que se han emitido en las últimas sesiones de senadores que van contra este deceso impuesto por Toquehuanca. Así es, o sea, su finalidad de este recurso es anular la ley de manillas que se había aprobado y algunas declaraciones y resoluciones que se han sacado en la asamblea, mejor dicho, en la Cámara de Senadores en esa sesión. Pero quiero recordar, el ministro de Gobierno justamente ayer, si no me equivoco, sacó en una de sus declaraciones que está proyectando a 2026 tener más de 10 mil manillas. Y pero quiero decir a ese ministro y a toda la población, ley tratada, nosotros no le vamos a volver a tratar porque la ley de manillas ya está aprobado, ya está aprobado. Escuchaba a una senadora que van a volver a tratar, decía, especialmente la senadora Virginia, seguramente ella lo va a volver a tratar porque nosotros ya la hemos aprobado. Está aprobada la ley y está seguramente a pocas horas, si es que no puede promulgar el presidente Lucho Arce, tendría que hacerse cargo el vicepresidente David Choquehuanco o en caso contrario, cuando no esté el vicepresidente, el presidente de la Cámara de Senadores puede promulgarlo. Pero no tiene validez, indica la senadora Virginia Velasco. Claro, ella dice, la senadora Virginia dice que no tiene validez porque no estaba en la sesión. No ha participado y no ha cumplido con todos los requisitos que se deben presentar. Él ha sido ausente. Y es por eso, le digo, la senadora Floja ha presentado un recurso ante el TCP para justificar su inasistencia. Y ahora el TCP nos ha notificado a toda la directiva para pedirnos un informe del procedimiento o de la sesión del 27 de diciembre. La Fiscalía Departamental de Chiquisaca ha admitido una denuncia en contra de estos magistrados autoconologados. ¿Qué se espera de esta investigación de la Fiscalía en contra de estos magistrados? A ver, sabemos que de los magistrados su creencial ha tenido su finalidad. De acuerdo a la Constitución Política del Estado ellos pueden estar como magistrados de seis años. Se ha elegido el 2018 y ha terminado el 2000 en diciembre de 2023. No son más magistrados, son como cualquier persona. Ya no se presentan a la justicia ese magistrado o ex magistrado en este caso. Una vez más, a ese diputado que ha presentado ante la Fiscalía en Sucre ojalá se ve y se proceda como debe procederse en la justicia boliviana. Esos magistrados no pueden trabajar más y tampoco pueden acercarse a la institucionalidad. ¿Por qué? Porque ya no son magistrados. Entonces, igual, nosotros vamos a seguir trabajando desde aquí de la Cámara de Senadores para que esos señores dejen definitivamente de ser magistrados. Senador, si me permiten otro tema, por favor. El Banco Central de Bolivia ha brindado un informe con relación a las reservas internacionales. Se ha conocido que ésta ha disminuido a comparaciones de la última que se tenía registrada en agosto de la pasada gestión. ¿Se acuerdan ustedes la pasada entrevista? Yo declaré así un día atrás. El ministro dijo, el ministro de Economía, dijo que había dólares en los bancos. Había dólares en los bancos, según él. Pero yo, a ver, si el ministro habla verdaderamente, con criterio certero, yo fui al banco a hacer la consulta de los dólares. Y no había dólares. No había dólares en los bancos. Entonces, ese quiere decir que el ministro ha mentido. Y con lo que ha sacado la noticia el presidente del Banco Central de Bolivia, que hemos bajado de 2.147 en agosto, millones de dólares, a 1.709 millones de dólares desde Cerva, de Río. Ese quiere decir que las políticas del gobierno de Lucho Arce está fracasando. Las políticas del gobierno de Lucho Arce no tienen un certidumbre de valor, credibilidad, para que haya generación de economía, o trabajo, empleo, o el crecimiento económico en todo el país. Ese quiere decir que Lucho Arce, todas sus políticas empeñadas en su gestión son fracasos. Por eso digo al presidente Lucho Arce es un presidente fracasado. Más se ha ocupado en contrastar la imagen del hermano expresidente Evo Morales. Todo el tiempo, todo el tiempo se ocupó de contrastar a él en vez de hacer políticas de mejoramiento económico en el país. Lamentable, lo que sucede de su trabajo o su actuar del presidente y sus ministros no se expone al Estado boliviano. Hasta hoy, hasta hoy, hemos tenido variedades de diferencias en su nivel de trabajo. No hubo dólares, no hay dólares, no hubo combustible, no hay empresas que estén generando economía para la sociedad boliviana, jóvenes sin trabajo, municipios que no pueden ejecutar sus proyectos, más prebendalismos, más denuncias de corrupción. Eso es Lucho Arce. Eso es Lucho Arce. Entonces, bueno, ojalá, voy a decir siempre como desde acá de la Cámara de Senadores empiece a trabajar seriamente los dos años que les de esto. Y probablemente, y probablemente haya más corrupción y más fantasías de mentiras para la población, pero la población ya no lo cree en Lucho Arce. no le cree más. Porque he escuchado una nota donde decía que sí posiblemente puede ser repostulado para ser presidente. Mis organizaciones me están eligiendo. Claro, debe tener sus organizaciones de PC, de PC1 debe tener, está en su derecho, pero que no se meta a las organizaciones sociales de la militancia del MAS y PCP. Justamente, María asegura que, bueno, por parte de Comercio de Danos están viendo como único candidato a Luis Arce y déjalo de lado de Don Morales por lo que está pidiendo que la oposición pueda unirse para ver si no. Lucho Arce ya no se presenta al instrumento MAS y PCP. Lucho Arce ya no es de la línea del instrumento. Lucho Arce ya no tiene la ideología de la izquierda. Lucho Arce se ha derechizado. Entonces, Lucho Arce puede soñar en su sueño decir, digamos, voy a volver a repostularme. La población, las verdaderas organizaciones sociales del campo y la ciudad, los que sí sienten que las anteriores políticas pasadas de las gestiones han tenido resultados y esta gestión no ha tenido resultados. Ese quiere decir que es un fracaso. Lucho Arce no puede ser más presidente o representando al instrumento MAS y PCP. No es más, sino que más a lo contrario, él sabe muy bien, solamente está utilizando a la población para confundirlo. ¿No coincide con esa relación entre el acuerdo al senador? No, 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 para nada.